Bueno, ya llegamos aquí a la cima del morro. Esto es una experiencia inolvidable, na huevona. Primera vez que yo subo a esta huevona, no me van a quedar más ganas de subirlo. Subí súper mamado, ¿oyó? Na huevona. Allá va Manuel. Allá tenemos a Manuel que va subiendo. Va subiendo ahí arriba. ¡Manuel! Allá voy, marico, le parece que me da miedo, loco. Ah, na huevona, no sé si subes a esa torre, si esa mera se cae. Dale, pego y pa allá.